Como les comento que hice este video para mostrarle a todos los que usen o posiblemente usen la cuenta de Mercado Libre y Mercado Pago, que me llego este correo a mi casilla, a mi mail, fíjense el correo como es, lo cual me dice que suspendieron mi cuenta porque encontraron algunas irregularidades, esto vamos yo, esto lo corroboré con los pasos, ahora van a ver y me pide que me contacte, aparentemente el logo de Mercado Pago está todo, es muy similar a un correo de Mercado Libre, Mercado Pago, que a los que somos usuarios no sabe llegar, hacemos clic en contactanos y nos pide que ingresemos a la cuenta, cuando ingresamos a la cuenta, fíjense que ponemos cualquier cosa, dejamos toda la clave, apretamos cualquier cosa, fíjense lo que ingresé, ponemos ingresar y me dice que mi cuesta está suspendida, bueno, entonces me pide confirmar identidad, hacemos clic en confirmar identidad, y fíjense donde vamos, nos piden todos los datos de la tarjeta, los cuales vamos a poner, van a ver, pongo cualquier tarjeta, el número ponemos cualquiera con letras, cuando sabemos que la tarjeta no tiene número, el mes ponemos cualquiera, lo vamos a hacer al azar, nombre y apellido del titular, fíjense que no coloco nada, documento, ponemos cualquiera, código de seguridad cualquiera, el mail cualquier cosa, y cuando vamos abajo, dice continuar, hacemos clic en continuar, y nos dice esto, que está corroborando, el sistema está verificando los datos, fíjense que poniendo cualquier cosa, felicitaciones, comprobamos tu identidad, cuando vieron todos, que no puse nada, hacemos, nos pide verificar DNI, y fíjense que está pidiendo, fotos del DNI, del frente y del dorsal, en los formatos, así que gente, tengan mucho cuidado, para todos aquellos, que son usuarios, van a ser usuarios en MercadoLibre, porque hay una trampa, hay un software, un correo que nos mandan, malicioso, para hacernos caer, este es el correo, así que tengan cuidado, que por ahí usados, apurados, o desde el teléfono abrimos, llenamos los datos, y nos encontramos con que nos piden todos los datos, nada más, espero que esto haya sido útil.